¡Derechito al vicio! Somos RCCN y en esta ocasión especial vienes a traerte el unboxing de la caja número 3 de Pokémon Cars Evolutions que puedes encontrar en todos los kioscos del país la colección donde vemos los diferentes Pokémon de las nuevas generaciones de los clásicos en este formato de Pokédex así que vayámonos derechito al vicio en esta noche gélida en esta noche Pokémaníaca, en esta noche donde los entrenadores Pokémon van a poder coleccionar más cartillas pero, 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 ¿qué te contamos de esta semana? estuvimos teniendo exámenes escolares como todo el mundo ¿y qué pasó? si ganamos esos exámenes tendremos más unboxings y si no ganamos, bueno, tendremos más unboxings pero un poco más tristes, así que chicos, ¡estudien! ¡estudien! así todos sus unboxings van a ser felices pero bueno, vamos a abrir entonces un par de sobrecitos vamos a ver la caja oficial y antes que nada queremos agradecer a todos los que nos escriben, a todos los que nos saludan a diario y recuerden que vamos a estar respondiendo próximamente en un podcast todas las preguntas que se les ocurra así que dejanos tus comentarios que te lo vamos a estar leyendo en ese super podcast y tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes de esta noche nuestros amigos de Bonafide Sensaciones café en sobrecito porque en los colectivos de viajes largos ya no te dan café ni sándwiches sí, en algún momento va a volver en algún momento van a volver a dar café en los viajes largos de colectivos del país pero bueno, empecemos viendo la caja porque ya abrimos un par de sobres en nuestro último unboxing de remixados de cartas remixadas de diferentes colecciones pero la caja, la caja, ¿qué cartas nos aseguran? recuerden que en cada una de estas cajas vienen 32 cartas seguro las que no van a estar repetidas en ninguno de los sobres el resto de los sobres van a completar la colección y como vemos en la caja tenemos a una de las protagonistas de la serie de Pokémon Adventures de Pokémon Journeys de Pokémon que tenemos acá junto con Go y con el ya inmutable el inmortal Ash en las cajitas número 1 celestes y la número 2 amarillas encima estas cajas tienen este efecto metalizado que está muy lindo ahora sí, lo abrimos y en esta oportunidad en esta tercera caja tenemos las cartas del 353 y la colección termina en la carta número 528 vamos a ver que dentro de la caja tenemos acá la información de la página de Flash Condor donde podés conseguir todas estas cartas y muchas más y alguno de los Pokémon que vemos acá impresos en la cajita pero bueno, ¿con qué Pokémon? mirá, encima viene ¡viene con una gomita! ¡para que tires cartas! mentira, no es para que tires cartas ¡para que tires sobres! en realidad, ¿es para qué cosa? es para que no se te escapen las cartas dentro de la caja y arrancamos con el Pokémon Trot el Pokémon de Yoga el Pokémon de Judo es un judoka este Pokémon mezclado con... tiene una cara de Muppet tiene una cara de Muppet tremendo el Trot y tiene 328 puntos de ataque su tipo lucha es débil al hada al volador y al psíquico a ver, ¿qué más? tenemos a Skuntank con unos 256 puntos de defensa es tipo tóxico y oscuridad seguido por el insecto volador Yanma que tiene una evolución modo helicóptero que es débil ante el trueno ante los voladores y ante el fuego con 317 puntos de velocidad seguido por Hugo, este está buenísimo este está buenísimo porque es volador pero me parece que también era psíquico o era siniestro este Drippy tiene forma de esos Foo Fighters esos aviones voladores fantasmas y tiene 289 puntos de velocidad seguido por la carta de Quillfish Quillfish tiene a ver Quillfish es tipo agua y tipo tóxico es parecido al pescado que casi mata a Homero en la segunda temporada de los Simpsons no me acuerdo si era la segunda o la tercera pero que se come ese pez Fuji que tiene bolitas venenosas bueno es muy parecido a ese pez y tiene 317 puntos de ataque seguido por Mimikyu Mimikyu el Pokémon que se parece un poquito a Pikachu pero es siniestro es oscuro es tipo Adaka y tiene 306 puntos de ataque encima lo mejor de Mimikyu es que el Pokémon es esta cosa esta sombra que está dentro de él y lo de arriba es como si fuese un cosplay es un cosplay de Pikachu después tenemos a Siwaddle Siwaddle que es un tipo oruga de seda que es tipo bicho es tipo hoja y tiene 225 puntos de ataque seguido por el pequeño Glameau este gatito super pomposo super cariñoso tipo normal con 201 puntos de defensa y lo lindo de Glameau es que después se evoluciona en un gatito gordo y un gatito peludito y bueno después tenemos esta cosa esta cosa rara llamada Scrape Scrape que me recuerda mucho a los Sea Monkeys me recuerda mucho a los es como si fuese un Horsea todo chupado un Horsea tostado un Horsea veraniego con 240 puntos de ataque seguido por oh este está genial el Garchomp el Garchomp que es tipo dragón que es el puno de los Pokémon es clave que tiene la entrenadora Cynthia y tiene 394 puntos de ataque poderosísimo es tipo dragón es buenísimo me encanta y bueno tenemos acá Sarina que es a ver es tipo hierba es como si fuese la evolución de un es como la evolución de un ajo su su Pokémon si un ajo con patas y con hojas y Sarina tiene 372 puntos de ataque seguido por el Dragalge que vendría a ser un dragón pero también es tóxico Dragalge tiene 273 puntos de ataque y es la evolución de este es la evolución de este Horsey es la evolución de mira como evoluciona en partecitas va evolucionando Strelp seguido por oh oh uno de los perros legendarios de la temporada de su Orangiel es Zacian el guerrero Avesado eh guerrero Avesado es el español suena bastante raro pero es el perro espada de esta saga con 394 puntos de ataque y con 312 de velocidad me encanta jugamos su deck siempre va jugamos no jugamos su deck jugamos el deck del tipo escudo en el juego de Pokémon Online pero este también tiene el sucio y está bastante bueno después tenemos a Unnow el misterioso jeroglífico Pokémon que tiene formas tiene formas diferentes de hacer de la abecedaria diferentes letras pero algunos tienen formas de neumatopeyas de cosas japonesas este por ejemplo es una Q es una P o es un tipito o parece un como se llama este parece un pingüinito este Unnow está dibujado como si fuese un pingüinito con la boquita acá y el ojo gigante pero bueno a veces siempre tiene forma de letras con 214 puntos de velocidad y de defensa seguido por el Mime Junior Mime Junior tiene 240 de velocidad es la pre-evolución de Mr. Mime en teoría tipo ADA un girafarek nos sigue acá con tipo psíquico y normal a la vez tiene esta cola re siniestra lo que más gracioso del girafarek es que iba a tener dos partes de jirafa en vez de esta cola oscura en su diseño original obviamente con 295 puntos de velocidad tiene esta carta seguido por el cringler gigamax es el segundo gigamax que vemos en la colección y es como un cringler pero más gigante y barbudo con 394 puntos de ataque seguido por el koalosal koalosal que es como esta especie de golem como un golem pero con lava encima con helado de fuego encima y 312 puntos de defensa seguido por Wabafet Wabafet la mascota el Pokémon favorito del equipo Rocket después de Meowth obviamente con 181 puntos de ataque y de velocidad y después tenemos al Mega Jengar el Mega Jengar o Jengar o Jengar tiene 251 puntos de ataque está muy copado está muy copado pasó a ser fantasma y tóxico a la vez después tenemos a Bronzor que esta monedita de bronce va a estar evolucionando y se va a volver terrible Pokémon de metal con 161 puntos de ataque seguido por Arcanine de la primer temporada uno de los tipos fuegos más poderosos con 284 puntos de defensa y 350 de ataque es buenísimo el Arcanine y mirá quien tenemos acá a Stiny la prevolución de Sarena el Pokémon agito con patas que tiene 196 puntos de ataque y después tenemos a Gligar este Gligar que es tóxico es volador ay no acá parece que es tierra y no es tierra y hada y volador rarísimo pero me encanta su evolución tiene 339 puntos de defensa y después tenemos a Loudred vieron hay un montón de Pokémon en la caja solamente Loudred tiene 265 puntos de ataque y es tipo normal después tenemos al Wisin de Galar vieron que en Galar hay Pokémones de la primer generación pero todos con una reversión rara con una reversión más al estilo londinense bueno en Galar nos encontramos a este Wisin que tiene la galera como si fuesen uno de esos señores londinenses antiguos de la época de Sherlock Holmes pero que también echan humos lo cual es una referencia directa a la industrialización o a ese momento en el que tenían la revolución de las fábricas en Londres con 306 puntos de ataque después tenemos a Petit Lille al pequeño Petit Lille que es la preevolución de Lilligant que encima nosotros por suerte conseguimos un pequeño un pequeño un pequeño gallapón de Petit Lille pero está bastante lindo y tiene 185 puntos de ataque este Pokémon tipo hierba ¿qué es esto? esto es una manteca de mar esto es una manteca de mar esto es una papa con con ojitos mentira es un Pyukumuku Pyukumuku con 119 puntos de velocidad tipo agua seguido por Silvally Silvally que es esta la evolución del wow es la evolución de un Pokémon Quimera un Pokémon Quimera que primero ocultaba su rostro pero que acá evoluciona y se hace mucho más poderoso con 317 puntos de ataque de defensa y de velocidad wow después tenemos al Gloom Pokémon de la primer generación tipo planta que te babea con de todo y es tóxico también y tiene 151 puntos de ataque después mirá quién tenemos acá a Carcol la prevolución de este golem de fuego bueno que ya lo vimos más atrás vamos a ver si lo agarramos a ver si lo encontramos si es la prevolución de Koalosal bastante copado pero tiene dos patitas es como si fuese acá es como si fuese una tortuga de lava con 240 puntos de ataque seguido por la última carta Bonsly Bonsly sería como la evolución de Sudogudo la prevolución de Sudogudo con 317 puntos de defensa tipo roca bueno tenemos buenas cartas entonces me gustaron bastante Silvali tenemos al pequeño Petilil tenemos al Wisin de Galar tenemos a Gligar tenemos a Stiny Arcanine el Mega Jengar Wobofet Posta la verdad tiene muy buenas cartillas tenemos a Sarain acá tenemos a Garchomp Jorsi chupado tenemos a Glabiao tenemos a MimiQ que está re cool tenemos a bueno Drippy vamos a ver si sale la evolución y tenemos bueno Trot ahora si es momento de abrir los sobrecitos dos sobres en esta ocasión quien sabe si vamos a abrir más adelante eso no lo sabremos pero bueno vamos a ver si me encanta el diseño y encima no se si notaron tienen los colores primarios azul amarillo y rojo pero un momento amarillo es un color primario si si tienen los colores primarios las primeras tres cajas de esta colección ahora si lo abrimos y a ver que cartas nos saldrán ya arrancamos bien ya arrancamos con uno de los Evolutions favoritos Silvion la evolución de Evie pero de tipo Hada me encanta el diseño de fondo tiene 251 puntos de ataque de defensa y 240 de velocidad tipo Hada es débil al tóxico y al insecto me parece que es este seguido por Frapple el Pokémon Manzana es un dragón escondido dentro de una manzana que tiene 284 de defensa y 350 puntos de ataque seguido por un persian con 262 puntos de ataque es la evolución de Meowth es el Pokémon favorito del jefe del equipo Rocket Giovanni seguido por Gudra Gudra es muy gracioso porque es un dragón hecho babosa es un dragón baboso que primero sale de una babosita y después se vuelve tremendo dragón con 320 puntos de ataque seguido por un Slowking una de las evoluciones de Slowpoke más inteligentes porque el Molusco que le vamos a decirle que la almeja que a vez de morderle la cola le morde la cabeza y le da mucha más inteligencia y tiene 284 puntos de defensa a ver en este sobrecito no salieron yo te diría que persian y estos tres y Silvion están bastante geniales el Pokémon dragón manzana es como el más común pero este sobrecito tiene muy buenas cartas muy buenos Pokémon ahora vamos por el siguiente vamos a ver si nos sale algo copado vamos a ver y ahí está es fácil de abrir ¿qué nos encontramos? nos encontramos con una Miss Magius Miss Magius que encima esta semana conseguimos una carta Pokémon de Miss Magius clásica y tiene 339 puntos de velocidad esta evolución tipo fantasma es genial tiene forma de sombrero de brujita encima y después tenemos al Mega Gyarados Gyarados la evolución de la evolución de Magikarp en forma Mega es rarísimo es rarísimo como crees es rarísimo todo la aleta que tiene es como si fuese un Magikarp fusionado con un Gyarados con 449 puntos de ataque es muy poderoso seguido seguido por Aurorus Aurorus este Pokémon tipo dinosaurio tiene 267 puntos de defensa y 278 puntos de ataque bastante copado seguido por el Ductrio el topito de tierra el topito de tierra que no sabes como su cuerpo por debajo de la tierra tiene 328 puntos de ataque y la última carta de esta tanda es un Skulliped un Skulliped que me parece son como esas orugas o esos zancudos que tienen cuernitos y son re pero re duros si te pican tiene 320 puntos de ataque bastante potente bastante poderoso pero bueno este sobrecito me encantó bueno tener acá a Miss Magikus el Mega Gyarados que es bastante raro y bueno y Aurorus está copado Aurorus Play bueno esto ha sido entonces la tanda de esta de esta ocasión esta ha sido la caja y un par de sobres de Pokémon Cars Evolution 3 esperamos que te haya gustado esperamos que te haya hecho pasar el rato que te haya entretenido y nos vemos una próxima semana así que recuerden estudiar y seguir unboxeando yéndonos derechito al vicio